¡Rafael! Gracias. 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 Has amigo el favor de navegarme de ella. Todavía es mi frontera sueño, todavía su amor lo recuerdo. Has amigo el favor de ignorarla delante de mí ni siquiera propones de su nombre. Que en mi alma está hecha a girome. Que tengo el corazón en carne viva. Que yo no sé cómo haya dormido. Estoy desconcertada que no sé dar ni un paso sin ella. Sin ella que tengo el corazón y corazón aquí está en carne viva. que no sé que no sé que no sé nada. de mis ansias y mis sueños, que sabe nadie, que sabe nadie. De mi verdadera vida, de mi forma de pensar, de mis llantos y mis risas, que sabe nadie, que sabe nadie, que sabe nadie, lo que me gusta o no me gusta de este mundo, que sabe nadie, lo que prefiero o no prefiero en el mundo. A veces oigo, sin querer algún murmullo, y no hago caso, yo me río y me pregunto, de mi que sabe nadie, si ni yo mismo muchas veces sé que quiero, que sabe nadie, por lo que vibra la emoción, mi corazón, de mis placeres y de mis íntimos deseos, eso que sabe nadie, que sabe nadie. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!